Música Muy buenas a todos, mi nombre es Arteador y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno chicos y chicas aquí estamos un día más con Marvel Future Fight Hoy no tenemos cámara, lo he considerado más cómodo, el hecho de no tener cámara Simplemente tengo mi botoncito allí de grabación porque bueno al final pues la cámara tampoco es una gran cosa aquí en el móvil Ya cuando esté en casa pues activaremos cámara como siempre y tal y todo perfecto vale Hoy me gustaría preguntaros porque tengo una duda, estoy a punto de subir a un personaje a Tier 3 Bueno uno de estos tres que son mis tres elecciones Bueno empezaré por Bruja Escarlata que realmente bueno todo el mundo sabe el poder que tiene este personaje Con este nuevo uniforme me parece simplemente un personaje espectacular que ahora revisaremos un poco porque me gusta el tema de sus habilidades Por otro lado está Fauces Negras que es un personaje que me gusta muchísimo, le tengo muchísimas ganas No sé por qué el personaje me encanta y con este uniforme pues el personaje ha quedado muy muy guay Y por último Quicksilver le ha introducido el uniforme de días de verano Sigue siendo muy bueno en PvP, el problema es que yo creo que no llega a lo que yo espero O sea ya he luchado con él esta semana en PvP y realmente no llega a el meta que yo estoy buscando Yo creo que no es un personaje que vamos a poder utilizar excesivamente en PvE Es decir contra jefes mundiales, reventando, etcétera, etcétera Sino que simplemente bueno pues me parece un personaje que sí vas a poder utilizarlo, va a ser útil Pero no llega a donde yo estoy esperando Así que esa sería mi trinidad de personajes en PvE tier 3 Pero también existe la posibilidad de que como sabéis, no sé si los tengo aquí o en el 1 Creo que los tengo en el 1, no, vale bueno pues Máquina de guerra va a salir con su nuevo uniforme Ya hemos visto que va a ser un uniforme bastante top Y me llama la atención el poder que puede tener el personaje Ya hemos visto que bueno o sea habéis probado, habéis entrado en un uniforme, habéis probado las opciones ¿Vale? Metiéndose en máquina de guerra Al final, bueno voy a ampliar esto para llegar más rápido Es un uniforme que realmente merece muchísimo la pena O eso parece a simple vista Bueno más o menos todos, Hallbuster, Rescue, todos esos uniformes han quedado bastante bien La verdad han mejorado el daño, es verdad que no llegan a ser lo que yo estaba esperando Pero son buenos uniformes Pero máquina de guerra me parece espectacular Aparte de que visualmente el uniforme ha quedado genial O sea si vemos aquí el uniforme ha quedado muy muy bien Hace combos de daño muy interesantes Habería número 1 con la habilidad número 2 como veis son bastante pepinos Tiene bastante utilidad, como veis aquí tema de escudo Más luego encima aquí tenemos parálisis Habería número 4 que parece simplemente espectacular el daño que puede conseguir hacer con esto O sea fijaros con la habilidad número 4 el daño que puede conseguir hacer Y por último bueno pues la habilidad número 5 que me parece Aparte de que visualmente me parece brutales Me parece un uniforme que va a estar muy muy bien Y yo creo que máquina de guerra va a tener un tier 3 Ya que vamos a tener ahí habilidad despertada con Hallbuster y Rescue Yo creo que nada en unos poquitos días vamos a tener un tier 3 más en el juego Pero tengo bueno diferentes no problemas pero bueno La señora bruja escarlata pide 1600 cubos cósmicos Estoy bastante cerca de conseguirlo De hecho desde que añadieron la creación de cubos cósmicos Que ya sé que podéis conseguir poquitos Pero me parece una muy buena opción Como vemos aquí si lo desarrollamos a tier 3 El ataque de energía sube brutalmente La vida sube bueno bastante bastante bien Pero el interés del personaje es que con este uniforme tiene una mejora bastante potente Realmente sus habilidades son muy buenas habilidades Es verdad que la habilidad de tier 3 quizás bajo mi punto de vista se queda un pelín corta Pero sí que al subirla accedes a ese punto de daño interesante Tiene un liderazgo que dentro de lo que cabe no está nada mal Se aplica a todos los aliados 45% de ataque de energía Y tiene habilidades que realmente están muy bien Tiene reducción de resistencia mental como veis que tiene acumulable hasta un 100% Tiene un control mental con reducción de la resistencia de nuevo Que está muy 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 bien Tiene recuperación de vida reducción de resistencias En fin, me parece un personaje que tiene unas características muy interesantes Incluso con la habilidad número 2 tiene aumento de todos los ataques Que es un 0,4 Si fuera a imaginaros un 1 sería el personaje más tocho del juego Como veis todas sus habilidades tienen algo interesante Todas tienen alguna pasiva de reducción, recuperación, aumento de poder Y bueno que evidentemente pues visualmente pues el personaje ha quedado muy muy bien Como veis bueno pues me parece un personaje simplemente brutal Sigue siendo espectacular Pero es que tiene la habilidad número 2 que me parece que el combo de daño que hace es increíble Junto a la habilidad número 5 que como veis evidentemente visualmente está muy bien No es que haga combos espectaculares de daño Pero fijaros con la habilidad número 5 el combo que puede llegar a hacer Y es solo la habilidad número 5 Si aplicamos el resto de habilidades con reducción de defensas etc Vamos a poder reventar Por último bueno pues la habilidad de tier 3 que bajo mi punto de vista sigue siendo excesivamente útil Y que como veis bueno pues hace combos realmente impresionantes Por eso es una de las opciones que tengo en mente Además de que para utilizarla por ejemplo en PvE, en Battle, Alianza, etc Me puede venir bastante bastante bien el tema de este uniforme Mi otra opción sería Quicksilver Porque como he dicho con este nuevo uniforme ha adquirido bastantes cosas interesantes Si entramos aquí en uniforme y damos la lista de uniformes El personaje ha recibido ciertas mejoras Ha mejorado 6 habilidades Entre ellas la pasiva de tier 2 y todo el kit de habilidades Como veis aumento de esquiva garantizado Ignora esquiva y daño de habilidad aumentado con adicional En la habilidad número 1 le han metido Bueno de buffos o pasivas dedicadas al PvP La habilidad número 2 tiene reducción de velocidades Que realmente tampoco es quien me lo vea muy interesante La habilidad número 3 tiene recuperación de vida con un porcentaje de acumulación de daño Con un aumento de ese 1% de aumento de todos los ataques por cada porcento acumulado Que sinceramente eso es muy útil para el personaje La habilidad número 4 que tenemos aquí ¿Veis? Permitemos atacar enemigos que aquí va de efecto un granero blanco Con aumento de ataques y defensas, etc Y la habilidad número 5 que tiene aturdimiento Es verdad que no tiene exceso de pasivas en uniforme Pero bueno era normal Ya lo hablamos en su momento que al ser uniforme desde el día de verano Pues tampoco iba a conseguir demasiado Pero es verdad que el personaje sigue siendo bastante útil Porque como veis tiene bastante frame La habilidad número 1 tardan un poquito en pegarme La habilidad número 2 ahí está el e-frame necesario de Quicksilver La habilidad número 3 que tiene recuperación de vida con ese aumento de ataques Además de ese pedazo de e-frame que tiene Fijaros aquí también La habilidad número 4 lo que tardan en empezar a pegarme los bots es increíble Y la habilidad número 5 como veis no me están pegando Les juntas que realmente es espectacular Y podéis hacer un combo realmente muy muy bueno Y por último la habilidad de Tier 3 que como veis hace un daño por segundo bastante bueno El e-frame es espectacular Y por eso yo creo que el personaje sigue siendo bastante útil en el PvP En conquista bien equipado Fijaros el índice de esquiva que tiene ahora mismo cuando me pegan Es simplemente espectacular Por eso de ahí que esté buscando la utilidad del personaje Y por último el que más ganas O el que más me apetece subir en este caso a Tier 3 desde hace bastante Lo que pasa es que yo creo que es el menos útil Es Fauces Bueno el menos útil es entre comillas Porque es un personaje que al subirlo a Tier 3 Vamos a poder utilizar como potenciador para luchar contra Null y Mephisto Como sabéis tiene un liderazgo de aumento de todos los ataques ¿Vale? Aumento de ataque de energía Y luego tiene el tema de las pasivas Tiene la pasiva de Tier 2 que se aplica a ti Aumento de alta infligida a superhéroe y supervillano en un 50 y 30 Con daño de habilidad aumentado Y para pasiva normal que tiene aumento del daño mental Como veis todas sus habilidades son de daño mental Tiene habilidades que también aportan bastante pasivas Quemadura, parálisis, quemadura, incapacitación Control mental, reducción de resistencia Recuperación de vida, inmune a todo el daño Atadura, daño de quemadura con un invencible Más luego la briga de Tier 3 que es realmente Bueno relativamente nueva que también tiene miedo Quemadura, reducción de defensas Probabilidad de perforar, invencible, aumento de todos los ataques Me parece un personaje que realmente cuando salió este uniforme Y le añadieron esa habilidad en Tier 3 Es muy muy útil A mi sinceramente me atrae muchísimo el personaje No se porque me gusta tanto Como veis bueno habilidad número 1 no tiene excesivo e-frame De hecho me pegan todo el rato Pero es que luego empezamos ya a juntar cosas Por ejemplo la habilidad número 2 Que como veis pegamos a todos los personajes que tenemos en área La habilidad número 3 que me parece simplemente increíble Control mental, recuperación de vida Entonces nada, ninguno de los personajes que están cercanos me pueden pegar La habilidad número 4 que crea este torbellino Que visualmente me parece una barbaridad Y la habilidad número 5 capaz de hacer un combo de daño bastante bastante interesante Además de añadir ese e-frame que tiene Como veis podemos conseguir un combo bastante útil Y por último la habilidad de Tier 3 que acoge a todos los enemigos que tenemos en la zona En el área quizás no haga el daño que estamos esperando Pero es un personaje que realmente va a añadir una utilidad muy tocha en el juego Tanto para jugar contra Null y Mephisto Para potenciar, digámoslo así Como por ejemplo para jugar en duelos dimensionales También lo utiliza la gente para apoyar y para potenciar En conquista Es un personaje que al tener tanto e-frame y tanto área de pegar Me encanta Me hubiera gustado que quizás fuera más PV Y entonces fuera por ejemplo uno de esos líderes o metas de jugarlo en ABX Pero realmente no lo hemos conseguido O no lo ha sido Tanto él como Super Giganta Me parecen ambos los mejores que fueron en la actualización De hecho Por último me gustaría mencionar que una de mis últimas opciones Sería despertar el potencial de Super Giganta Como sabe Super Giganta es un personaje que es muy meta actualmente En ABX Porque tiene un daño espectacular Con un CTP justiciero Que además yo lo tengo ahí equipado Y el kit de habilidades que tiene También es un personaje que realmente tiene muchísima utilidad Lo que pasa es que bueno Busco primero subir algún tier 3 Ya que el coste de subirlo es más alto Y además de que bueno Que hasta que consiga los cubos cósmicos que estoy buscando Pues me va a llevar más tiempo de lo normal Bueno ¿Qué tiene de bueno lo que estoy buscando? En el caso de Bruja Escarlata Tiene un potenciador natural Que en este caso es Visión Como sabéis el liderazgo que le aplica a Visión Es un potenciador de daño simplemente bestial Quicksilver sí que va a necesitar un potenciador por sí solo Y Fauces no va a necesitar un potenciador Porque tiene su propio aumento de ataque Y además hace combinaciones bastante interesantes Con alguno de los personajes que conocemos Por ejemplo hace una combinación muy buena Con Thanos y Corvus Que realmente activa bastantes pasivas Hoy he estado probando Que se aplicaran bastantes pasivas Etcétera Y una opción Era evidentemente El liderazgo de Visión Que se aplica a Guja Escarlata 50% de todos los ataques En el caso de Quicksilver Habría que potenciarle Pero en el caso de Fauces Fijaros todas las pasivas que aplica Y además podemos utilizar su propio liderazgo Con aumento de ataque Además Como veis aquí Es ataque de energía Para potenciarle a él Si ofrece todos los ataques Tanto Thanos como por Corvus Pegarían muchísimo muchísimo más Pero bueno Por desgracia No lo vamos a conseguir Así que no sé Me gustaría contar con vuestra opinión Porque al final yo puedo decidir Y digo va Suba este y ya está Pero me apetecía Me apetece que me deis vuestra opinión Porque seguramente muchos de vosotros Tendréis a Bruja Algunos tendréis a Fauces Otros tendréis a Quicksilver O otros incluso tendréis a Supergiganta Y me podéis dar vuestro punto de vista Al haberlo probado en el juego Yo los he probado a todos así A nivel 70 Con todo el equipo subido Y todos me gustan mucho Lo que pasa es que sí que es cierto Que para poder aprovechar al máximo El potencial de todos los personajes Por lo menos de los 4 o 5 Que hemos nombrado Necesitan sí o sí Tener O habilidad despertada O habilidad de tier 3 Así que nada Ya me contaréis en los comentarios Yo os agradezco como siempre El apoyo Y si os ha gustado el vídeo Por recordar apoyarlo Con un buen like Además por la pantalla Tendréis como siempre Un botón donde vais a poder Suscribiros al canal Si es que os gusta el contenido Ha sido un placer Estar con vosotros un día más Compartir si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego